En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los cinco minutos del Espíritu Santo. La felicidad de las demás personas encontrando a Jesús en ellas. Una persona espiritual llena del Espíritu sabe compartir y busca la felicidad de los demás. No se aleja de los otros, sino que sabe descubrir a Jesús en ellos. Hay personas que se crean espirituales, pero en realidad están llenas de rencores y de orgullo, o no son capaces de hacer felices a nadie. Entonces, en realidad están lejos de Dios, por nuestro amor al Dios invisible que se manifiesta en el trato con los hermanos visibles. Entonces, Él no ama al hermano que ve y no puede amar a Dios, ¿a quién no ve? Primera de Juan 4.20 Por eso, San Juan Pablo llamaba carnales las que vivían en la envidia y la discordia, según Primera de Corintios 3.33 Mientras los criterios de este mundo nos invitan a pensar en otros o en nosotros mismos, a acomodarnos lo mejor posible, a desentendernos de los demás, a contribuir o a consumir, a comprar o a participar en el mundo banal, El Espíritu Santo quiere impulsarnos siempre a la unidad, a la participación, al encuentro, su impulso divino busca que todas las cosas y todas las personas se vayan armonizando en una maravillosa unidad. Él es amor que une personas. Por eso, en este año somos llamados a integrarnos un poco más a la Iglesia, a quererla más, a buscar nuevas maneras de sentirnos parte de ella. Oremos al Espíritu Santo con esta hermosa plegaria. Espíritu Santo, dulce huésped del alma, muéstrase el sentido profundo del gran jubileo, y prepara nuestro espíritu para celebrarlo con fe, en la esperanza que no defrauda, en la caridad que no espera recompensa. Espíritu de verdad, que conoces las profundidades de Dios, memoria y profecía de la Iglesia, dirige la humanidad para que reconozcan en Jesús de Nazaret, el Señor de la gloria, el Salvador del mundo, la culminación de la historia. Ven, Espíritu de amor y de paz, Espíritu creador misterioso, artífice del reino, guía la Iglesia con la fuerza de tus santos dones, para cruzar con valentía el umbral del nuevo milenio, y llevar a las nuevas generaciones la luz de la palabra que salva. Espíritu de santidad, aliento divino, que mueve el universo, ven y renueva la faz de la tierra. Suscita en los cristianos el deseo de la plena unidad para ser verdaderamente, en el mundo, signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad del género humano. Ven, Espíritu de amor y de paz, Espíritu de comunión, alma y sostén de la Iglesia, haz que la riqueza de los carismas y ministerios contribuya a la unidad del cuerpo de Cristo, y que los laicos, los consagrados y los ministros ordenados colaboren juntos en la edificación del único reino de Dios. Espíritu de consuelo, fuente inagotable de gozo y de paz, suscita solidaridad para con los necesitados, da a los enfermos el aliento necesario, infunde confianza y esperanza en los que sufren, acrecienta en todos el compromiso por un mundo mejor. Ven, Espíritu de paz y de amor, Espíritu de sabiduría que iluminas la mente y el corazón, oriente el camino de la ciencia y de la técnica al servicio de la vida, de la justicia y de la paz. Haz fecundo el diálogo con los miembros de otras religiones, y que las diversas culturas se abran a los valores del Evangelio. Espíritu de vida, por el cual el verbo se hizo carne en el seno de la Virgen, mujer del silencio y de la escucha, haznos dóciles a las muestras de tu amor, y siempre dispuestos a acoger los signos de los tiempos que tú pones en el curso de la historia. Ven, Espíritu Santo, Espíritu de amor y de paz, a ti, Espíritu de amor, junto con el Padre Onipotente y el Hijo Unigénito, alabanza, honor y gloria por los siglos de los siglos. Y como siempre, te miramos con un salve a la Santísima Virgen María, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén. Que el Espíritu Santo y la Bienaventurada Virgen María nos acompañen siempre. Que así sea. Amén.